Música Hola soy Tony con el personaje Tony de Imperator Osamoda Nivel 200 del gremio Dark Souls del servidor alma Estoy en el archipiélago de Vulcania en la posición menor 51-40 En el claro del cráter mino voy a entrar con M.O. Cerebro Me dice unas frases que no entiendo si ya en el pasaporte se ha de IBAJAR Por el cráter aparezco en la sala del misterio de las diosas del tónicas Voy hacia la derecha porque es la sala de personajes expertos de 151 a 200 Y una vez que se ha abierto el antro de Grocile y Granmera bajo las escaleras Y ya estoy en la sala 1 de esta mazmorra de la que tenéis guía en el canal Grocile y Granmera son ámbulos Y después de luchar con Cascasor y Venerables en dos salas Por fin llego a la entrada del antro de Grocile y Granmera Para hablar con M.O. Malikila y que me dé una misión Empieza a pensar que con todos los payasos como tú que se presentan aquí cada día Habría sido mejor seguir trabajando en un circo Por cierto, cuando la temporada estival termine pretendo abrir un restaurante con mi amigo Porchelus en Isla de Món Lo decoraré como las grotas volcananas y lo llamaré el satélite de cristal Suena bien, ¿no crees? Preguntarle dónde se encuentran Grocile y Granmera ¡Oh, ya está! Siempre la misma cantinela Los dos colosales monstruos se encuentran en el antro que está detrás de mí Si quieres enfrentarte a ello solo tienes que pedírmelo y te dejaré entrar Otras dos grotas idénticas al antro a las cuales se puede acceder por los caminos norte y sur Han sido habilitadas para permitir a los payasos ensayar su numerito Esto, quiero decir, para permitir a los grupos entrenarse mediante desafíos Te aviso de que si consigues vencerlos, lo que creo que es prácticamente imposible Tendrás que esperar un día para disfrutar de nuevo de esta actividad Ya que es mucho más divertido cuando los turistas acaban siendo devorados mientras están ganando Solo podrás conseguir fechas de traguillado y de colimitar en este combate Como veis hay un montón de opciones Sonámbulo, agotados, cansados y normales Voy a acceder al antro de Grocile y Granmera ¡Sonámbulo! Y me ha dado la nueva misión Los héroes principiantes nunca duermen Que consiste en que debes vencer a Grocile, Sonámbulo y Granmera, Sonámbulo Para obtener cuatro fichas de colimitar La recompensa 106.734 puntos de experiencia Y ahí están Los chiquititos Grocile, Sonámbulo y Granmera, Sonámbulo De nivel 200 A los que me voy a enfrentar Y esta es la colocación para el combate Mirar que... Sala Todos separaditos Ahí está Grocile, Sonámbulo, 2400 de vida 50% de resistencia a fuego y 20% de resistencia a lo demás Ahí está Granmera, Sonámbulo, 2400 de vida 30% de resistencia a todo excepto a Neutro 50 Recordar que acaban de lanzar el acifusional Y que a partir del quinto turno no pueden estar separados más las dos casillas O explotarán y moriréis todos También os recuerdo que si elimináis a uno de los dos Y en el siguiente turno No elimináis al segundo personaje Morirá uno de los vuestros Cada turno que dure Grocile o Granmera Cuando estén solitarios Porque viudos lloran más y matan Ya sabéis que tenéis en el canal Esta guía sobre Grocile y Granmera En estado Sonámbulo Ahí está Dragne Le da el golpe de gracia Granmera, Sonámbulo Que cae Se actualiza la misión Los hores principiantes nunca duermen Y de repente no hace falta tocar nada Misión cumplida Los héroes principiantes nunca duermen Recojo la experiencia prometida Y de esta misión no pertenece a ningún logro del archipiélago de Vulcania Pero aún así os recomiendo hacerla Porque seguimos investigando El archipiélago de Vulcania Hasta luego Anda, se ha venido Mozart a la puerta A ver qué quiere